Con pancartas en mano y consignas, estudiantes de agrimensura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, paralizaron el tránsito la mañana de hoy viernes, demandando de las autoridades que dicha carrera sea aprobada como licenciatura. Esta es la segunda actividad que hacemos para exigir la licenciatura por agrimensura. A su vez también se están movilizando Bonao y Santiago. Estamos haciendo un triángulo por la licenciatura. Estamos exigiendo lo justo para unos muchachos que solo se gradúan de técnico. No es justo que después de años de trabajo y estudio seamos gradados como unos simples técnicos, incapacitados para hacer maestrías, doctorados e incluso para salir del país a poder ejercer. Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, manifestó que es una lucha justa para llamar la atención de las autoridades. Nosotros exigimos que esta carrera pase a una licenciatura, como han pasado muchas, que han sido técnicos y han pasado a una licenciatura. Entonces, en este sentido, apoyamos a los estudiantes de Grimesura y esperamos una respuesta a las autoridades de la universidad. Eso es parte de la jornada que han iniciado los estudiantes de Grimesura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Así lo han manifestado en el marco de sus declaraciones. Para NTN, reportó Joan y Paulino.